Durante la tarde de este lunes el alcalde distrital Alfonso El Hache en compañía de su equipo de trabajo, concejales y líderes de la Comuna 4 realizaron la primera visita pública al multiparque que se construye en este vital sector de la ciudad. Esta semana nos gusta celebrar pero con obras, con transformaciones sociales. Cuando hacemos un parque estamos haciendo un llamado a la vida, un llamado a la juventud para que encuentre los mejores momentos, un llamado a la familia para que se una, a los deportistas para que disfruten y a una comuna tan especial como la Comuna 4 para que convierta, como lo ha venido haciendo por muchos años, este lugar en el gran lugar de encuentro pero que lo haga ya con las mejores condiciones y que se amplíe la oferta en un lugar tan hermoso como aquí en el barrio El Castillo, como en El Cerro, como en todo lo que tenemos alrededor de todos los barrios de la Comuna Número 4. Esta es una inversión que nace del corazón de la gente cuando caminamos toda la Comuna Número 4. El alcalde también detalló pormenores de la obra que está pensada para niños, jóvenes y adultos, con espacios para diferentes disciplinas deportivas. Tenemos un parque abierto para los juegos de niños, para que el adulto mayor pueda estar aquí y pasar un buen rato con muchas bancas muy lindas para ellos, con unas zonas para hacer gimnasio también de calestenia, también todo lo que son los juegos de mesa, que se adecuaron varias zonas para ello, para que los emprendedores en este punto donde hay tanto emprendimiento también tengan unos espacios importantes para ello. Como se dan cuenta ya hicimos toda la demolición completa. Finalmente el alcalde de Los Barranqueños mencionó el inicio de más obras para la Comuna 4, así como la legalización de dos barrios para que comiencen a normalizar temas legales y de servicios públicos. Estamos muy contentos con el barrio Nuevo Milenio que vamos a estar ahí y con Urbanización 2000, pero además de eso vamos a estar en la Comuna número 4 con el cumpleaños del barrio Santa Bárbara el día sábado, anunciando la gran inversión del alcantarillado que por muchos años se ha esperado también aquí en la comuna. En ese momento estamos construyendo el parque del barrio Yarima y el sábado el cumpleaños del barrio Cincuentenario también vamos a estar haciendo el inicio de obras del parque El Bosque, uno de los parques también más importantes y que por muchos años se perdió en el olvido y vamos a rescatarlo para la juventud, para las familias, para la seguridad y para la tranquilidad. Y como les contaba en este aniversario lo celebramos con obras y con transformaciones. El gobierno se encuentra optimista con las obras y proyectos que se están llevando a cabo y que prometen iniciar pronto, esto en el marco del cumpleaños de Barranca Bermeja y el último mandato de Alfonso El Hash. ¡Gracias!